¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres dar a conocer tu negocio? ¿Quieres dar a conocer tu producto? Pues simplemente comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales como Alliance International Radio Station y TV Digital. También a través de Instagram, Racing Starlight TV o si no, a nuestro WhatsApp al Plus 1 413-693-3958. Vuelvo y repito, Plus 1 413-693-3958. ¡Suscríbete al canal! 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 manía grupo melaza manía marcando la diferencia contáctalos al 7 8 7 5 9 5 3 3 1 1 7 8 7 5 9 5 3 3 1 1 melaza manía marcando la diferencia auto 2 4 2 4 7 6 7 9 9 10 11 12 13 15 15 Saludos a todos, llegó Don Villa Viene de Villalba y no de Sevilla Un viejito conmigo para toda la familia Ese soy yo, viejito de Villa Viene con manos y hacernos reír Con chistes, trabalenguas y consejos para vivir Todos los sábados de una a dos ¿Saben por cuál Facebook? El de Villa V Sígueme, sígueme, sigamos Villa Sígueme, sígueme, sigamos Villa Sígueme, sígueme, sigamos Villa Bueno, bueno Llegó el programa más popular de los sábados Aquí en tu programa favorito Don Villa Boricua de pura cepa Ave María, bendecido sábado de gloria para todos Espero que todos hayan pasado un viernes santo en el Señor Y una semana santa rezándole y pensando en nuestro Señor y dándole gracias porque estamos vivos, tenemos salud y aunque no tengamos salud vamos a ofrecer nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras dudas y nuestras tristezas a ese Señor que lo dio todo por nosotros, el Señor Jesucristo, que mañana resucitará entre los muertos y estará con nosotros nuevamente. Saludos a todos los que están conectados y todos los que me apoyan sábado tras sábado o domingo si hago el show el domingo Así que yo quiero invitarlo, así que yo quiero invitarlos a todos que le den like al programa de hoy y compartan el programa de hoy para que mucha gente pueda verlo y disfrutar de este sábado de gloria junto al abuelito polifacético Don Villa Bueno, vamos con los anuncios que tengo hoy. Quiero recordarles a ustedes que el payaso Villalbín tiene un especial, un show virtual del payaso Villalbín, un gran especial para toda la familia, especialmente para los niños Apunten esta fecha, va a ser el primero de mayo a las doce del mediodía Primero de mayo, sábado, doce del mediodía Voy a conceder mi espacio de Don Villa para dárselo al payaso Villalbín Que el público lo está clamando, quieren volverlo a ver en acción, quieren volver a reírse con él, así como ustedes se ríen conmigo Así que vamos a darle todo ese apoyo al payaso Villalbín el primero de mayo a las doce del mediodía Con un gran show, espectáculo que él tiene para todos ustedes virtualmente Por aquí, por aquí, por Rising Star Live TV and Digital, ¿ok? Así que, ¿dónde más? No, va a ser por Guapo Telemundo No, va a ser por aquí, la cadena internacional Rising Star Live Así que, reúnan los niños, los nietos, los sobrinos, los vecinos Y recuerden, el primero de mayo vamos a estar aquí con el payaso Villalbín Yo me voy a coger un descanso Para que Villalbín se coma el showbolito abajo como él sabe hacerlo Así que, recuerden esa fecha también Otra fecha bien importante Apunten por ahí el 23 de mayo 23 de mayo Es un domingo El primer aniversario del payaso Villalbín No del Villalbín, no, él lleva sobre 30 años Eso es un veterano de guerra Es que yo me confundo Es el primer aniversario del programa Don Villa Boricua de pura cepa Así que, suelto a todos A que estén ese día Porque el domingo a las 2 de la tarde Tenemos varios grupos de música Para entretenerlos ustedes Voy a tener de coanimadora La chica de las redes sociales La influencer Una de las animadoras del programa Que va a causar sensación No, viernes El programa sin tapujos Con Leslie Barreto Y Sheila Ashley Comenzando este viernes A las 8 de la noche Así que, yo la voy a tener a ella A Sheila de coanimadora Y Leslie cantando con su grupo Conmigo ese día Eso va a estar de show Eso va a ser un aniversario Estilo apertura de premio Lo nuestro Así que no se lo pueden perder 23 de mayo A las 2 de la tarde Ok 23 de mayo A las 2 de la tarde El 22 Voy a hacer mi show normal Y le voy a recordar Que al otro día El domingo Voy a hacer mi aniversario Así que Todos aquellos Que quieran ser Auspiciador Del programa de Don Villa Y quieren salir En los programas De Don Villa Su logo Su promo También para el aniversario Comuníquense conmigo Para darle los detalles Para que salgan Y se vean internacionalmente Y se den a conocer También quiero decir Que todos los auspiciadores Pueden comunicarse conmigo Que van a tener La mejor auspicio La mejor promo Aquí con nosotros Así que Comuníquense conmigo Para ser Para Rising Star Live Para cualquiera de los programas Porque en todos los programas Vamos a salir Así que Tu promo Tu servicio Tu producto Lo que sea El grupo de música Lo que sea Van a salir En todos los programas Se va a ver A nivel internacional Y quiero darle La más La bienvenida A nuestro Nueva auspiciadora Melaza María A Gilsel Santiago A Gilsel Serrano Y Frank Melaza A ellos dos Gracias por Apoyarme Y ser los nuevos Auspiciadores Primer blooper Primer blooper Apúntalo Que yo estoy Yo le voy a quitar El puesto A Mr. Tito Bueno Recuerden Quiero dar La más expresiva Gracias a Melaza Manía Por confiar En mi programa Y llevar lo mejor Para todos ustedes Así que Melaza Manía Se une A esta gran Familia De oficiadores Y trabajadores En equipo Del Rising Star Live También Otro anuncio Antes de El señor Director Me avisa Cuando usted Yaima Por ahí Para la entrevista Que es la primera Ya está Ya está Ya está Ya está Ready Ok Pues vamos a dar Este último anuncio Y entonces Ajancamos con Yaima Que la cantante De cubana Ok Quiero decirle Que prontito Don Villa Va a estar en Puerto Rico Calladito Pero Vamos a hacer mucho alboroto Todos los negocios Actividades Que tengan por allá Durante junio En adelante De este año Comuníquense conmigo Si quieren que Don Villa Vaya a su actividad Quiere que le promocione El negocio Quiere que le promocione Cualquier producto O alguna tienda O tu negocio propio En persona Vamos a hacerlo Comunícate conmigo Así que Ya lo saben Comunícate desde ahora Para hacer la agenda Que Don Villa Va para Puerto Rico Y esta vez Va a ser presencial Y me van a ver en vivo Así que Y también Algo grabado también Por si acaso Así que Sin más preámbulos Señoras y señores Vamos Con La cantante Jaima Hola Un aplauso Bien, bien ¿Y cómo tú te encuentras? Encantada De estar aquí contigo Y nada Acabo de llegar A los Estados Unidos Llevo Un poquito tiempo acá Pero Viví Siete años En Turquía Era Cantante De un grupo Famílico En Turquía Y ahora Acabo de llegar Vamos a ver Abriendo mi paso A ver Ah, muy bien Primero que nada Vamos a presentarte Ante el público ¿Cuál es tu nombre Completo? Mi nombre es Jaima Estrella Echavarría Wow Tiene el nombre Todo de una estrella De un artista Y una paya mundial Es más Te deben dar una estrella En la calle de Hollywood Porque ya Ya lo tienes En el nombre Así que Solamente falta Que te lo pongan ahí Pongan Jaima Estrella Echavarría Y Tacho Quedas cuadradito ¿Desde cuándo ¿Desde cuándo Tú cantas? ¿Desde qué edad Tú cantas? Desde que tengo Uso de razón Yo toda la vida Me imaginé Así Siempre estaba Cantando Desde muy chiquita Siempre imitaba A las chicas del canto Que eran Las preferidas mías A la Gabriel Y entonces Siempre estaba así Desde muy niña Desde muy niña A lo que es El cantar Y mi mamá Cuando me escuchó La voz que yo tenía Principalmente A mi abuelita Que me escuchó Me escuchó Una escuela de música Me pusieron Primero Una escuela Pero para guitarra Y luego También Canto Y así Estuve Desde muy niña Desde muy niña Todavía la mente Siempre Toda una vida Estaba Cantando Ah, wow Ok Antes de seguir Con la entrevista Vamos a mirar El celular Así de ladito El tuyo Para que salga Completita Para que no salgan Las barras Los negras Los vamos a mirarlo Para que el público Te vea completito Ahí Mira los de ladito Así De lado De lado Gestangular Gestangular Horizontal Ajá No, el celular Ponlo para que jote Ponlo para que rote Para que se mire Mira a ver Señor director Ella está Ella está tirándose El selfie O está mirando El celular Yo creo Yo creo Que se está tirando Los selfies No se preocupe Que estamos en vivo Y nadie lo está viendo Más que el mundo entero Casi nada Casi nada El mundo entero Más nada Más que Estados Unidos Puerto Rico Brasil Y Latinoamérica Más nadie está viendo Casi nada No se preocupe Yo estoy intentando Mirar el celular Pero como que no me deja Mirar Lo voy a hacer Mirarme la Sí, te mira la imagen Creo que tiene En el celular Ahí dice Creo que hay un botón Que hice para rotar Y entonces Te mira Ok No se preocupe Vamos a seguirlo así ¿Dónde tú estás viviendo Actualmente ahora? Vivo en Miami En realidad En Miami Ok Señor director Ya no se oye doble Porque me dijeron Que se estaba escuchando doble Este Se escucha un poquito Doble todavía Pero yo creo que Es de parte tuya Que se está escuchando El micrófono Así ¿El mío O el de ella? Ahora Ahora te escuchas bien Me abrigaste con el micrófono No, yo solamente Lo toqué Tengo magia en los dedos Muy bien O sea que ¿Desde cuándo tú estás viviendo En Miami? Llevo solo un año ¿Un año nada más? Sí, un año y cuatro meses Ah, ok ¿Y dónde era que tú vivías antes? Me dijiste que tuviste siete años En Turquía En Turquía ¿Y qué tú hacías muchacha allá en Turquía? Muchacha Buscando Buscando mata Y plátano No era Bueno Me fui con un contrato De trabajo Con un grupo cubano En Turquía Y luego de un tiempo Me decidí Quedar Para ver Qué podía hacer Y un grupo Famoso El grupo de Aijan Sushimodo Conestado Vio unos videos míos Y me llamaron Y hice el primer caso Y bueno Estuve ahí Alrededor de Cinco años Cuatro años Guau O sea que Tuviste allá Siete años ¿Y qué idioma hablan allá en Turquía? Turco ¿Tú? Turco Eso es un pájaro allá en Puerto Rico Los turcos Esto ¿Y tú aprendiste ese idioma allá? Sí De hecho Cantaba en turco Anda En serio Cántame un pedacito ahí en turco Para que la gente vea Tu destreza Porque yo lo que hablo es jeringosa Y es malo Y a mi madre Yo me imagino que todos los turcos estaban así Ajodillado en el piso Haciéndote así Muchacho Escuchándote en ese idioma Imagínate en español Y tú cantas ¿Cuántos idiomas tú te sabes? Bueno yo Inglés un poco El turco Y español Ok ¿Sabes que sabes poquito inglés? Sí ¿Cómo no? Pero lo hablas ¿No? Lo entiendes Sí ¿Has cantado en inglés alguna vez? Aunque seas Happy Birthday Aunque seas Happy Birthday Muy pocas ocasiones Realmente no Es decir No he tenido El tiempo Para hacer un repertorio en inglés Ajá Sí hay cosas que me gustan Pero todavía no tengo tiempo como para Ahora lo quiero hacer Estoy en los Estados Unidos Necesito hacerme un repertorio en inglés Mi suegro era Puerto Rico Y también Quiero Quiero hacer dos o tres cosas Entonces esa es una de las cosas Que tengo pendiente Tengo que montar un repertorio en inglés Ajá Un día me tocó De una Mi jefe un día me dijo Yo Tenía una buena relación con mi grupo Era mi familia Yo era sola En Turquía Y ellos me trataron como una más Yo era El Ayhan era como mi papá Y los demás eran mis hermanos Y verdaderamente me ayudaron mucho Y un día La La otra cantante Que se abusaba con nosotros Se fue Porque hizo un grupo Y me dijo Bueno Ahora Trajeron turcas Las turcas ninguna Le cuadraba como cantaba Y entonces Y yo un día le dije Mira Yo me atrevo Me dijo Tú te atreves No, yo me atrevo Yo la hago Y desde el primer momento Y desde el primer momento Como yo canté Tú me dijo Bueno ya Aquí no quiero Ni una turca más Ahora te quedas tú cantando Todas las canciones En español Y las turcas Entonces de una Me tocó El inglés ¿Qué pasa? Que no he tenido Como estaba en Turquía No he tenido Suficientemente tiempo Para hacer En inglés Sí Ya le digo Tengo dos canciones Que me gustan Pero sí tengo que Tengo que ponerme Para Ay Qué bien Ay María Eso está chévere Este Yo imagino A ti Tu género favorito Son las baladas Y los boleros ¿Verdad que sí? Yo te escuché a ti En un video Cantando salsa ¿Y qué te dio Con cantar Esa salsita Ahí bien sabrosa Que yo te vio Ella rayo ¿Quién es esta? La india Bueno Verdaderamente Me gustan Sí Me gustan los boleros Las baladas pop Pero la salsa Es de adentro ¿Sabes? Los cubanos Cantan Bailan Y sí Me gusta también La salsa Lo que pasa es Que como Un timbre Bastante alto Como único puedo Desarrollar Todo Todo mi potencial En el tema Del timbre Y tal Es en ese tipo De género Pero la salsa Me encanta también Me gusta mucho Marcanto Y me gusta Todas las Las cosas Tacubanas También me gusta Me gusta Como explicarte Cada vez que tengo Que meterme Con la gente Del público Y más con los hombres Y todas esas cosas Me gustan Y la salsa Trae eso La salsa te da Esa posibilidad De interactuar Con el público Cántame algo Un pedacito De salsa Pero de un autor Cubano Bueno A ver Que sea de un cantante Cubano De un autor Cubano A ver Cómo suena Esa salsa Sabrosa De Cuba El cuarto Que cogió Candela Te quedó Dormida Y no No apagó La abuela Ay No es La bella Murata No apagaste El rojo Y hiciste Fiesta Cubita Y tu cocina Se quemó El cuarto Que cogió Candela Te quedó Dormida Papi No apagó La abuela Ella Mi madre Si eso está Me tenía bailando aquí Poco me caigo De la silla Wow Ahora yo quiero Que me cantes Algo de Marc Anthony Para que el público Vea La diferencia O sea La salsa El cubano Le pone sabrosura El puertorriqueño También le pone Otro sabrosura Pero cada cual Lleva su mensaje ¿Verdad? Porque la música Y las canciones Llevan un mensaje Al público Cántame algo Hay de Marc Anthony Ahí No me conoces Y hace tres noches Que dormiste Entre mis brazos Ya no recuerdas Las tantas cosas Que conmigo hiciste tú ¿Cómo creerte Si te morías Cada vez que me besabas Y hasta decías Y hasta decías A ver en el rango Siempre una mujer Como yo En ocasiones Tampé tu boca Para que nos escucharan Los fuertes gritos Los fuertes gritos Enloquecidos Que brotaban De tu ser Y ahora Y ahora te empeñas Y ahora te empeñas En ignorarme Cuando te miro A los ojos Pones la cara Como si Tienes En ojos Como si yo Fuera una extraña En tu vida Si esa es tu forma Mi amor Lamento mucho Haber estado Contigo Ya Ahí es mi No, yo me quedé Aquí hipnotizado Y yo me imagino Que el público Está así Muchacha Él me gusta mucho Me gusta mucho Ya me di cuenta Ya me di cuenta Muchacha Me imagino Que el público Está más Porque O sea El cantante Cuando interpreta La canción Y darle La sentimiento Cautiva mucho más Al público Tú sabes No es cantar por cantar Es interpretar La canción Darle feeling Darle Ese sentimiento Y no Se nota que tú Lo cantas así Con una interpretación Una interpretación Brutal Que muchacho Me tenía a mí aquí Ahorita me tenía bailando Con el sabor Ese cubano El ser blooper Mira Director Deja los bloopers Para ahorita Que ahorita Cojo a Tito A las dos Así que Wow Es increíble ¿Cuáles son tus futuros? ¿Tú has cantado Con algún otro artista Reconocido A dúo O has compartido tarima Con algún otro artista? No aquí Aquí verdaderamente He hecho muy pocas cosas Yo estuve Sí Con vibrato Con vibrato Él es puertorriqueño Trabajamos juntos Aquí Hicimos dos Y verdaderamente Lo llevo mucho Haciendo en manos Y Pero así No he hecho pocas cosas ¿Qué pasa? Que aquí el tema Del COVID Ha golpeado mucho He tenido tiempo La gente Nadie me ha visto No me he presentado En lugares importantes Por eso mismo Porque no he tenido La oportunidad Sí compartí Con vibrato Glory Y Verdaderamente Yo los quiero muchísimo Han sido los que me han ayudado En todo este tema De Realzar mi carrera En los Estados Unidos Para De verdad Yo A ellos Le debo mucho Son los que han estado Conmigo ahí Pie con pie Y Hasta ahora Son los que me están ayudando A darme a conocer Que es lo primero Sabéis que La gente no sabe Que yo estoy acá Nadie me conoce Entonces Es una carrera Obstáculo Ahora No te preocupes Que ahora van a saber Que estás en Miami ¿Sabes? El mundo entero Va a saber que estás en Miami Que estás en Miami Muchachos Contrataciones Full Viene Y si estás con Glory Y con mi amigo Jorge Los dos mejores artistas Que hay allá Miami Que están Trabajando full Te van a llevar muy lejos Porque ellos son Jorge Ya me conoce Ya yo lo entrevisté Tenemos una segunda Entrevista pendiente Glory También me conoce Sabe Cómo yo soy Con los artistas Cómo los apoyo Y ofrezco mi plataforma Para que se den a conocer Y Rising Star Live También Apoya a todos los artistas Todos los programas Que hay Porque para eso estamos Para apoyarnos Para ayudarnos A crecer O sea que Yaima Tu nombre Te va a dar a conocer O sea Todo es por los escalones Tú sabes Tuviste siete años De éxito En Turquía Lleva solamente Lleva solamente Un añito En Miami Y desde hoy Ya la gente Va a saber Adiós Mira que Yaima Mira Clase de voz Salarrón Ahora yo quiero Que Ya escucharon Cantando salsa Yo quiero que Te escuchen Ahora cantando Alguna balada Preferida tuya O un bolerito Preferido tuyo Para que vean El otro lado De esa dulce voz Esa voz Esa voz Que tiene Para que vean Que tú Que tú Tienes la herramienta Tienes el talento Dale, dale, dale Mi bolero Preferido De todos los tiempos Es Bésame Mucho Ave María Ave María Eso es Eso es Uno de mis boleros Preferidos Bésame Ay Bésame Mucho Como si fuese La última vez Ay Bésame Me Sabe Mucho De que Tengo Miedo Tenerte Y Perderte Después Bésame Ay Bésame Mucho Ay Que Tengo Miedo Tenerte Y Perderte Después Ay Mi Madre Santa Yo merecié un aplauso Dios mío Yo me imagino Tú En este Café Teatro Cantando Yo con una copita Y vino aquí al lado A media luz Muchacho Tú cantando así Muchacho Dios mío Señor Yo pago Lo que sea Por entrar A verte cantar De verdad Muchacha Tienes tremenda Excelente voz Para Alguna vez Tú has cantado Merengue Tú has cantado Merengue También O no Algunas veces Me gusta uno Si me dejas No vale Que no sé De quién Pero En mi Tiene Mucho Y Y me gusta Me gusta A mí me gusta Todo tipo de género La música Es algo Que soy yo Cuando estoy en un escenario Soy yo La otra Es La que la vida Tiene que ¿Sabes? La que la vida La es Desgraciadamente Tiene que hacer El trabajo Mi familia Pero cuando estoy En un escenario Soy yo Esa Esa es la Te transforma Te transforma Sí Sí Es como Es otra Es otra Yaima No hay un día Que no estoy nerviosa El día que no estoy nerviosa Yo digo que ese día canto mal Subo así Nerviosa 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 Eso es parte Eso es parte El artista Que no te dé maripositas En el estómago Y está de nervios No está No está preparado Para subirse a la tarima Porque va sobre confiado Tienes que tener Esas maripositas en ti Para que salga Todo ese talento Esa energía Para cantarle Al público Porque así solamente Vas a A dar lo mejor De ti Ahora cuando un artista Sube confiado Esto es un quitado Le pueden salir Muchos errores Ahora cuando tú subes Ay guau Que mucha gente O mira a la fanaticada En este Sitio pequeño Lo que sea Lo que tú sabes Ahí es donde el artista Se crece Así que Te felicito Porque eres Excelente artista Te acaban de escuchar Aquí cantando Sarcha Cantando Dios mío Calladito acá Vamos a cuadrar Que tú crees Si tú sales En mi aniversario El 23 de mayo Como parte de los Artistas que tengo Cantando Te atreves No yo he cantado Yo he cantado Para mí Exclusivo Exclusivo Siegen Siegen Estoy peor que la Peor que la Comay Siegen Siegen Señores y señores Oficialmente Ha dado la confirmación Para mi aniversario 23 de mayo Del 2021 El domingo 23 de mayo A las 2 de la tarde En el primer aniversario Del programa Don Villa Boricua Pura Cepa Aparte de los Tremendos grupos De secuencias Que tengo Aparte de los cantantes Excelentes Que voy a tener También voy a añadir Una estrella Una estrella Va a estar Yaima Echevarria Cantando ese día También para el público Ame varia Echevarria Eche un aplauso Pues te agrade Yo después te voy a enviar Toda la información Y Ya tengo la foto De la promo Que mi señor director Se va a hacer cargo De eso Y para la promo Y entonces Nos mantendremos En contacto Para decirte Cuando es que te toca Cantar Por lo menos Dos o tres Cancioncitas Que le cante A mi público Sería excelente Se van a cautivar Y así tiene Ahí tiene Para que pongan Tu gestión Ah yo cante En el programa De Don Villa Boricua Pura Cepa No canto a dúo Contigo Porque yo no canto Si no Me tiro el gallo También ¿Dónde En las redes sociales Te pueden conseguir Para contratarte? Bueno Directamente En la página De Glory Ella Ella es la que se encanta Es que se está encargando Ahora mismo De todas esas cosas De mis contrataciones Y todo Pueden Pueden Coger Y Ponerse de acuerdo Con ella Y ahí está Ella poniendo El número De teléfono Ella es Sí Ya vi Que ya lo puso Esa Gloria Está al palo Ella Te lo dije Estar con Glory Y Jorge Borrero Vibrato De voice Estar con ellos Eso es como Montarte en un avión Con los mejores pilotos Que te llevan A donde sea Así que Usted está En buena mano Ellos me han ayudado Mucho Yo Ella la dono Ella verdaderamente Simplemente me escuchó Y hicimos muy buena amistad Y ella Es la que me está ayudando En este tema Ahora mismo Que acabo de llegar acá Y entonces Ajá Hablando Hablando de aniversario Que tú vas a estar también ¿Sabes quién va a estar ahí? Vibrato El voice También lo tengo ahí En la agenda Va a estar ahí también Así que No vas a estar solita Va a estar vibrato De voice También va a estar cantando Mi aniversario Para que Para que ahí Yo lo que llevo Es artista de calidad Y Ya tú sabes Y para contratación Aquí tengo el numerito Para la gente Que quieren contratar La Jaima Pueden comunicarse A la página De Glory JB Video Films Rosario O Pueden llamar Al 787 966 6923 787 966 6923 O se comunican conmigo Que yo le hago las conexiones Rápido Para que la contraten Y la van a ver Cantando El día de mi aniversario Y también va a estar Vibrato El boy Que es otro Cangribá Otro que está pegado En Miami En todos lados Así que Para contrataciones Ya tú sabes Jaima Me dijiste Las redes sociales Nuevamente Que eran Con Glory Con Glory Tú no tienes Tu página Sí Yo tengo mi página De Facebook Voy a buscar Como Yaima Estrella Y en Instagram También Tengo mi Instagram Y de hecho Ahí pueden ver Muchos videos La mayoría Son en turco Aprendemos a hablar turco Aprendemos a hablar turco Cuestión de escuchar Tu voz Aprendemos Tengo muchas cosas Y pueden ir a mi Instagram O pueden ir a mi Facebook Ah pues muy bien Espérate Ajá Mira que Que una Un cantante De Puerto Rico Que se llama CJ González Monte Tiene un chiste Tiene un chiste Un chiste Que siempre se pasa Tirándome chiste Espérate Si lo consigo aquí Un chiste Para ti Yaima Un chiste Un chiste Antes de despedirnos Dice Vamos a ver si me sale aquí Dice Un borracho Llega tarde Espérate Se me perdió Un borracho Llega tarde A su casa Y la mujer Le dice La esposa Dice ¿Por qué llegas A esta hora Y borracho El borracho Le dice Es que me dieron Muchos tubazos La esposa Dice ¿Y quién te entró A tubazos? Y el borracho Dice Mis amigos Me decían Ten tubazos Ten tubazos Oh Dios Dios mío Que tubazos Le dieron Toma tubazos Toma tubazos Toma Así van a estar Todos cuando te oigan Cantando Van a estar De tubazos A tubazos Ahí celebrando Bueno Te quiero dar La más expresiva Gracias Eres Excelente Cartante Polifacética Tienes una voz Súper brutal Sé que te vamos Te van a contratar Voy a seguir Promocionándote Aparte de Jorge Y Gloria Y Gloria Sabes que Están las puertas Aquí abiertas Para una segunda Entrevista De Más adelante Cuando tú Estés presentándote También el 23 de mayo Estarás en mi aniversario Muchas gracias Por aceptar la invitación Yo sé que la gente Va a quedar fácil Ese aniversario Va a estar Mejor que los premios Los nuestros Olvídate de esto Porque Bueno Gracias a ti Gracias a ti Totalmente Por esta oportunidad Y que Dios te bendiga Gracias Gracias Dándole alegría A todo el mundo Y puedas ayudar A los artistas Como yo Muchísimas gracias Por invitarme A tu programa Claro que sí Y sabes que aquí Las puertas siempre Van a estar abiertas Tanto para ti Tanto para todos Los artistas Que yo entrevisto Y sigo apoyando aquí Porque eso Eso es lo que hace falta En este tiempo De pandemia Este tiempo De encerramiento Y después Poco trabajo Por las condiciones Que hay Pero Para eso Estamos Virtualmente Tratando de llevarle Alegría Tratando de llevarle Información Tratando de Dar a conocer Los artistas Virtualmente En nuestra plataforma Así que aquí En Rising Star Live TV Radio Siempre serás bienvenida Igual con Glory Y Vibrato Como dije Estás en un jet privado Con los mejores pilotos Así que Algún día esto Yo voy a estar también Al lado de Vibrato En el avión así Tomándonos Un vasito De algo ahí Y vamos a planificar Algo para allá Para la Florida Miami Por allá Algún lado Así que muchas gracias Dios te bendiga Igual Estaremos en comunicación Muchas gracias Un aplauso para Jaima Mi gente Adiós María Qué clase Entrevista Me quedé con la Gana De seguir Entrevistándola Y escucharla Pero Ya está confirmado Dímelo Esteban Dímelo No, no, no En verdad En verdad Que tú estás fuera De liga Ya te llevo Los contados Los bloopers Es que si los bloopers No es el show De Don Villa Tengo que hacer bloopers Porque si los bloopers La gente se abuje Pero nada Vamos con nuestros Oficiadores Antes de Entrar en la otra Entrevista Con un reggaetonero De Cabo Rojo Puerto Rico J3 J3 Bobo 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 Búscalo en Facebook Por Retaria Mara Ortiz Donde usted Encuentra Los mejores Lazos De diferentes Personajes Y diseños Bobo 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 Búscalo en Facebook Ojo bajo Mara Ortiz J.C. Promotions Lo mejor en promociones Comunícate al 414-865-8877 414-865-8877 Búscalo por Facebook J.C. Promotions Levántate con Tommy y Regus El programa Mañanero Favorito de muchos De 7 a.m. a 9 a.m. Por Radio PM 24 7 y Facebook Así que conéctate y gríete un rato con Levántate con Tommy y Regus El programa Mañanero de las redes RSL Rising Star Live La emisora de los nuevos talentos La nueva era de Radio y TV Digital Búscalo en Facebook y conéctate RSL Rising Stars Live La emisora de los nuevos talentos Radio y TV Digital Lo nuevo La nueva era Digital Grupo Melaza Manía Búscalos en las páginas de Facebook De Melaza Manía Y también Gilsel Serrano Búscalos en Instagram Melaza Manía Gilsel1971 Y YouTube Gilsel Melaza Manía Grupo Melaza Manía Marcando la diferencia Contáctalos al 787-595-3311 787-595-3311 Melaza Manía Melaza Manía Marcando la diferencia A ver María me cogieron aquí Tomando Quiero enviarle un saludo allá a Jonathan Cazares de el país de El Salvador Muchas gracias por la sintonía y el apoyo Saludos Y compartan mi gente Compartan el live Compártelo en sus páginas Compártelo en donde ustedes quieran Pero compartan el live de ahora Así que No se mejían Porque estoy tomando mi aguita de coco Es que este frío de acá está brutal Me tienen la garganta medio malo todavía Con medio piquiñita Pero ahí estamos tomando pastillitas Y juguito de china Para mantenerlo ahí Por lo menos saludable Para que me entiendan Porque yo no quiero salir hablando Enjelado Y después piensen que ya aprendí a hablar turco Eso sería lo último de los muñequitos Tú vas a aprender a hablar turco Sí, sí, ya veis Eso sería brutal Bueno, nada Vamos a darle la bienvenida A nuestro segundo artista invitado Un joven reguetonero Del pueblo de Cabo Rojo, Puerto Rico Vamos a recibir con fuerte aplauso A J3 Ave María Saludos Mira para allá está más combinado que el cielo ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien Estás aprovechando el green screen El green screen de tu padre Lo sé todo Sí, es verdad Aprovechándome Está bien Yo me quedo atrás Pero ya prontito Yo me pongo alante No te preocupes Está bien Dios te bendiga muchachito Dios te bendiga Tú estás más pegado Que un chicle debajo de un tenis Dios mío Bueno, vamos a comenzar Para que el público te conozca ¿Cuál es tu nombre completo? Dímelo a Esteban Que está por aquí ¿Qué vas a decir? Este director Siempre dándome ahí Ahí, ahí, ahí Dímelo, dímelo Mi nombre completo es José Andrés Pérez Rivera Y mi nombre artístico es J-Dress J-Dress ¿Y cuántos años tú tienes muchachito? Pues actualmente tengo 15 Mira para allá, Dios mío 15 añitos O sea que tú eres un palomito Detenido todavía Pero has echado vuelo Como un águila Americano Muchacho Pues sí, porque Según yo leí tu biografía Tú empezaste ya Desde los cuatro años Te gustaba esto del baile Y de cantar Sí, exactamente Desde los cuatro años Pues me gustaba mucho la música Me gustaba cantar Me ponía en el cuarto A practicar Como, ¿verdad? Este, hacía Inventaba como que Canción hacía el disparate Este Y me acuerdo que pues también Cantaba Me gozaba Hacía hasta con una reglita Y tocaba con la mesa Como haciendo música Y me acuerdo de eso Este, también el baile Me pusieron en En la comparsa de talento Nacional puertorriqueña En un grupo Como a los once o doce Por ahí Y a los diez Pues me pusieron En una academia De voz Para ir desarrollándome Y pues en esa academia Presenté Creo en mí De Natalia Jiménez Que fue mi primera Primera presentación Pues en público Este También en el grupo De baile Pues hemos bailado Con el Nita Nazario El Gatañón En muchos diferentes lugares De Puerto Rico Hasta en Miami Pero ya en Miami Yo no estuve Porque ya yo me había salido Pero nada Este Seguimos para adelante ¿Verdad? Este También Me pusieron en la escuela Libre de Música De Mayagüez Quiero darle un saludo A ellos También en una academia De los sábados De Melisa Y un saludo Para ellos también Saludos para Rising Star Live Solís Media Group Y Café Records ¿Verdad? Que es la casa disquera Que me firmaron Este Quiero darle un saludo A los bailarines A mis bailarines A todas las fanaticadas A mis compañeros De la escuela del INE Y bueno Nada Pues estoy aquí Tú sabes No Muchachos Yo no estoy entrevistando Un muchacho de 15 años Yo estoy entrevistando Un artista Que tiene una trayectoria Como Marc Anthony Ni por mi madre santa Dios mío ¿Pero qué es esto muchachos? Si tú Que tienes Son 15 años Y ya has cantado Con artistas Tienes preparación Artística Tienes Mandarte saludo Como si fuera El gobernador De Puerto Rico ¿Pero qué es esto? ¿Tú qué? ¿Tú desde Los cuatro años Estás allá Cantando En las bañeras De tu mamá Cuando te bañabas Eso es para que tú veas Eso es para que tú veas A los artistas Que nosotros tenemos Bajo el sello De Rising Starlight Mira para allá Ya el silencio Ya empezó A darse El golpe de pecho ¿Ves? Muchachos No Tú estás Con una preparación Súper brutal Ya tienes una firma Con Café Records Mira a ver si Me firman a mí Cantando ahí Algo a mí también ¿Y tú sabes? Para yo Pues sí Porque tiene que ver Con café Así que me imagino Que con un cafecito Yo brego ¿Tú sabes? Con un cafecito Con leche Y dulce No muchachos Tú has cantado Que tú dijiste Que has cantado O compartido En tarima Con Olga Tañón Y Ernita Exactamente He bailado Con Ah tú has bailado Con ellos Como bailarín De ellos O sea Porque En el grupo De la comparsa Pues Nos dijeron Para que bailáramos Con ellos ¿Verdad? Y todo eso Y pues bailamos En el choriceo Con Ernita Y en otro Concierto Que dio Olga Tañón En la calle De San Sebastián Ah no Ya tú fuiste Al choriceo Contrallado Muchachos Oye Dice Tito Por ahí Déjame ver Lo que dice Tito Por ahí Dice Bendiciones Querido hijo J3 Salió A su padre Mr. Tito Mira J3 Mira J3 Te voy a dar Un consejo De manejador Un consejo De amigo De promotor De fan tuyo No copies Los bloopers De tu padre porque tu padre y yo tenemos una competencia del más que hace blooper pero él es el máster yo soy el alumno, yo estoy aprendiendo de él y como dicen, el alumno le va a quitar las avisuelas al maestro, así que dile a tu padre que se cuide, que los bloopers míos van a ir ajasando pero por favor no le copie los bloopers a tu padre porque si no vas a cometer de mejores cuatro bloopers ay dios mío dice por aquí que Evelyn ve el repancho y dice, salió a su mami lo bailarín, esa es tu mamá Evelyn no, Evelyn no es la mamá de mis bailarines una de las madres es la mamá de tus bailarines ajá, de dos ah, ok dice que salió a tu mamá tu mamá era bailarina eh, sí, mami está, también bailó con la, con el grupo de la comparsa eh, bailando plenas también los ve gigantes con ve gigantes mataron a Elena mataron a Elena y se la llevaron el nombre de mi mamá es Yanis es Yanis Yanis ah, saludos para Yanis ah, sí, que ella se pasa tirándole a tu papá por los bloopers también sí, sí, ahora mismo está ahí sí, ella dice que yo yo, yo, hoy yo estoy yo le estoy ganando ya no, ya tú ya tú estás ganando ya llevas cinco en el día de hoy ya, ya el director dice que llevo esteban dice que llevo cinco bloopers en el día de hoy cacho, ese es récord ese es récord para los doce y quince bloopers que comete tu padre en el programa ahorita a las dos así que mira a ver si le das par de clases a tu pai para que deje los bloopers enséñale, mijo, enséñale que ya tú estás tú tienes una preparación súper brutal o sea, lo coge la coma o un canal de televisión lo sé todo cacho, lo parten por medio y nada, pues siempre vamos a cometer errores pero después de los errores se aprende claro que sí el que no comete un error es porque no es un ser humano mira, mira ya pusiste a J3 bendito lo pusiste a cometer los bloopers también del pai siempre hay bloopers de J3 cuenta con el pai ya he hecho si las máquinas cometen errores que el ser humano no cometa no quiere decir nada eso quiere decir que somos humanos ¿verdad? pero una cosa es cometer los bloopers que comete tu padre y otra cosa es que tú cometes un ejor que son dos cosas distintas los ejores que tú cometes tú los puedes arreglar enmendar ya los bloopers de tu pai y eso queda grabado para historia así que bueno olvídate de tu padre estamos hablando de ti muchachos que tú tienes una trayectoria dígame cuáles son tus futuros proyectos dónde vas a cantar si tienes algo planificado algún disco cuéntame cuéntame pues mira faltan más temas ¿verdad? para poder sacar este también quiero hacer un concierto vamos a ver para Daniel también este quiero también hacer un un featuring con algún artista me encantaría conocer a Daddy Yankee Aguisi Yandil Nati Natasha y Don Villa exacto tiene que hacer un featuring conmigo que yo yo puedo cantar el corito es más importante ¿verdad? yo puedo hacer el coro este también con Sohyang este varios artistas de Corea y con muchos más tú sabes claro tú aprovecha todas las puertas que se te abran exacto porque tú nunca sabes qué puertas te van a cerrar las puertas que te cierren no importa lo que importa son las puertas que te abran que te ayuden a ti a echar hacia adelante tu carrera ¿verdad? y si uno lo hace humildemente ¿verdad? y trabaja mucho y y y y así uno logra los sueños y las metas de uno ¿ok? así que tú tú mantente humilde trabajando fuerte porque esto no es una cajera fácil eso de ser cantante es bien difícil mucho trabajo muchas muchos días de grabaciones de ensayos ¿sabes? que no es fácil pero al final de todo ese trabajo el fruto es lo que uno ¿sabes? se llena con eso ah lo logré logré lo que yo quería tú sabes y al ver el apoyo de la fanaticada el apoyo de la gente de tu familia es lo más importante el apoyo de tu familia durante todo ese trayecto los tropiezos las victorias los fracasos todo eso es bien importante ellos fueron los primeros ¿verdad? los primeros que me apoyaron están ahí siempre 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 eso es importante después que tú tengas el apoyo de tu familia lo que diga el público no importa porque eso viene después por añadidura exacto tu familia te apoya es lo primero porque eso te da a ti ánimo de seguir hacia adelante exactamente lograr tu sueño el público va a decidir si le gusta o no y yo sé que el público le va a gustar tú estás preparado tú tienes una trayectoria ya muchachos olvídate de Marc Anthony ya tú fuiste al Choliceo yo estoy loco por ir al Choliceo que decir a presentar a algún artista aquí con ustedes en su primer concierto el joven reggaetonero del año juvenil J D y muchachos aquí estoy mira me paga con una libre de pan y un café y con eso quedo olvídate y me siento para atrás a verte cantar allí un concierto ahí va a estar bien en la fila tú sabes sí y tengo que tener mi pastilla para todo porque ya tú sabes el cambio de clima bueno tú tienes más hermanos sí tengo uno se llama Roberto él es piloto y de verdad lo aprecio mucho lo apoyo en lo que sea y lo quiero un montón él también me ha apoyado siempre y lo quiero mucho y saludos para él ah pues ya tú tienes tu piloto ya tú tienes tu piloto para que te lleve para los conciertos sí mi piloto privado ya tiene piloto hombre está como Jiqui Martin hombre deja eso ya tiene su piloto ah no 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 ya fue al Choliceo muchachos que más tú falta que le saque el disco para el disco para venderlo por ahí dímelo Esteban eso es para que tú eso es para que tú que los artistas que nosotros tenemos hasta el piloto le tenemos mire mire y dónde está mi piloto yo estoy esperando aunque sea un caballo pero es que tú tienes a mi tertito que te pilotee no es lo que va a hacer es chocarme entre las montañas y seguir cometiendo bloopers se va a tirar en paracaídas sin tenerlo puesto Dios mío es que tu padre va a ser va a trabajar con el compañero mío el payaso Villalbín van a ser el tremendo dúo Mr. Payaso Payaso Villalbín y Mr. Blooper bueno cuéntame ¿tienes algún proyecto en mente ahora en estos meses para cantar o hacer algo? pues sí estoy pensando también hacer canciones como al estilo de la serie de La Reina del Flow urbano seguirlo urbano también pero también hacer canciones en inglés y en coreano que es lo que más me fascina y hasta en ópera porque me encanta también la ópera y entonces también hacer conciertos hacer featuring y ¿verdad? ser un artista internacionalmente ah no tú estás como Jaima como la que entrevisté ahorita que ella canta turco ahora tú vas a cantar coreano muchachito van a seguir estos artistas están tremendos cantando en diferentes idiomas yo lo que sé es español inglés y jeringosa de campo más nada así que me sé tres lenguas exactamente sí este te iba a preguntar yo los cojo bajando dice tu padre a las dos nos vemos a las revanchas en el programa conociéndote mi gente no se lo pierdan hoy a las dos de la tarde con Esteban Reyes Mr. Tito y este el viejito más popular de los sábados eh Jay Dress eh tú vives ahora mismo en Cabo Rojo ¿no? sí exacto tú has visitado los Estados Unidos eh sí ¿a qué parte de Estados Unidos tú has ido? Orlando Sanford he ido a los parques a Universal Disney eh Contra ya o ha ido a Disney yo no he ido a Disney todavía yo no salio del patio de mi casa ah no 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 ya te tengo envidia muchacho yo quiero conocer a Disney sea mi vida también he ido a New Jersey a New York un día de noche ah pues tiene que regresar a New Jersey tiene que regresar a New Jersey para que me venga a visitar porque yo vivo en Atlantic City New Jersey donde están los casinos allí yo me voy al casino y me pierdo por ahí porque no sé ni qué hacer ah qué chévere o sea que eh y ahora con esto de la pandemia en Puerto Rico van a abrir las cosas un poco más eh ¿tienes pensado algún lugar que vayas a cantar o algo así? va este me encantaría pues estar en verdad en Estados Unidos en algunos conciertos verdad en Florida en cantar no sé también en New York eh quiero ir también para México Colombia Venezuela muchos países este no vas a lograrlo mira aquí yo quiero mandarle un saludo a Café Records Label que te saluda a ti dice nuevo artista de Café Records saludo para ellos y quiero exhortar al label tuyo Café Records que estamos aquí a la orden si quieren promocionar algún artista de ellos las puertas están abiertas para todo el mundo yo entrevisto a todo el mundo no importa el género no importa la edad siempre y cuando me den pela como J Dress que ya tiene una trayectoria de como 30 años y lo que tiene son 15 y también me dicen por aquí que tú tú cantas coreano sí bueno el público me está pidiendo que me cantes un pedacito en coreano y me cante también algo en inglés y cántame algo en español por favor cántame algo y el público quiere escucharte cantar dale un pedacito ahí cante que cantar o no el caro no no y 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 como dirían los americanos y 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 como que esa música coreana se formó como que parte ya dentro de mí en mi corazón mi alma mi vida en todo entonces de verdad que me inspiró mucho en en verdad para grabar porque también quiero grabar pues canciones coreanas inglés y urbano y me inspiró mucho más este de la que a mí me encantó y ahí descubrí pues estas canciones o sea ya sabía que había el equipo pero no así canciones como que coreanas bien y y y y y y y y y todo eso, y pues ahí fue ya ahora quiero que me cante algo en español lo que tú quieras, para que el público te escuche cantar, mira me dijeron por ahí que no, no, no que cante inglés, primero y después en español estamos en Estados Unidos estamos en Estados Unidos me dijeron que que hay yo tú cantaste en coreano, me preguntan por ahí que se queden con la duda sí, que se queden con la duda cantame algo en inglés, cantame algo al español, al español al español ella, mi madre espérate, me oyen por ahí sí, te oigo ok y si tú tuvieras en American Cat Talent yo te hubiese dado el botón de oro por mi madre gracias, gracias ahora yo creo que me cantes algo de un pedacito de lo que estás promocionando por ahí ahora sí sé que eres rebelde y disimulas usa lente para que no sepan quién eres un acertaje, pilde la finura te transformas cuando apagan la luz báilalo 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 todo el mundo salvaje báilalo 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 cuando apagan la luz es temprano el momento se presta para descubrir cómo van las apuestas proyecta de forma siniestra en el engaño toda una maestra tremendo, tremendo me preguntan por ahí que si has escrito algún tema tuyo tú mismo has escrito algo de las canciones pues este todavía no me la he escrito pero estoy como que más o menos a ver escribiendo y ir aprendiendo tú sabes eso es importante eso es lo único que te falta que tú mismo te pongas a escribir tus propias canciones y tengas tu estudio porque ya los demás ya los tienes muchachos ya muchachos no te falta más nada este si te hace falta un promotor aparte de café Records Label me llama y nos ponemos en contacto ¿sabes? este sí Don Villa Promotion esa es buena esa es buena muchachos este nada ¿dónde te pueden conseguir a ti en las redes sociales? mira o si te quieren contratar y eso sí en las redes sociales en Facebook YouTube Instagram como J3 Music y en todas las plataformas digitales como J3 Music muy bien me dicen por aquí que ya tú tienes cinco temas en las plataformas como J3 Music ¿verdad? que sí sí ok ajá wow tremendo muchachitos de ahora y en adelante vas a tener más fanaticada ¿sabes? así que cuando llegues otra vez al Choliceo en tu primer concierto te acuerdas Don Villa igual que le dije a Ohani la promesa que me guarda la taquilla vi IP ¿sabes? sí yo te la guardo está grabado ¿sabes? está grabado estamos en vivo delante de miles de personas esa es tu palabra igual que Ohani así que así que yo yo tengo y lo que yo prometo lo ocupo ese es bueno ese es bueno a Esteban me lo deja ya en los asientos de palco yo no te voy a defender después de las dos a la tarde yo te defiendo no te defiendo dale un VIP a él también a tu papá lo pone en los palcos porque si no comete blooper en VIP no nada te deseo mucho éxito bendiciones para ti y tu familia que te sigan apoyando tú sigues trabajando fuerte nunca te quites no importa lo que digan escucha los consejos de los que te quieren ayudar que muchas veces pues es para ayudarte y hay que aunque no le guste a uno pero si uno sabe que para uno mejorar hay que hacerlo y trabajar fuerte ok dice Gloria dice que ella quiere andar una taquilla aunque sea en el techo si la ponemos en el techo con una pantalla de esas cuando ponían las pelas de Tito en las plazas públicas ahí la ponían y ven las pelas ahí a ver el concierto tuyo nada mi gente ya saben donde conseguir a J3 para contrataciones tiene algún número de teléfono si tengo el 4207 617 2442 407 617 2543 ok por favor no lo llamen para ver si tiene novia no tiene novia no está para eso ahora está enfocado en su carrera así que la muchacha tranquilo que yo Don Villa promotion está bregando con eso y dímelo dímelo este 413 693 3958 muy bien así que ahí tienen conmigo conmigo con quién va a ser el que tiene que conectarse el jefe el jefe así que tiene tiene promotores por todos lados así que es que cuando los promotores ven algo bueno que merece ser apoyado y ayudado te van a sobrar promotores para promocionarte y ayudarte a echar para adelante así que ya sabes las puertas de mi programa Don Villa Boricua Purocepa están abiertas para ti cualquier Don Villa Villalbín Promotion Payaso Villalbín mi manager Ángel Morales estamos todos en equipo apoyándote y estamos aquí para cualquier cosa bueno las taquillas son Payaso Villalbín Don Villa Ángel Villalbín Promotion son como 4 taquillas pero eso no es nada tú puedes tú vas a ser millonario y tu papá es que va a pagar no te preocupes muy bien así que mil bendiciones gracias por la entrevista esperamos esperamos tus temas nuevos pronto por ahí cualquier presentación sabe que aquí está la puerta abierta para otra entrevista gracias últimas palabras para tu público que el público que está aquí pues nada este gracias a todos verdad toda fanaticada mi familia que me han apoyado y nada vienen muchas sorpresas que tengan pendientes y nada los quiero a todos muchas gracias bendiciones Dios te bendiga hijo y saludo para tu padre Mr. Blupert digo este Mr. Tito en vez de Mr. Tito cambiarse a Mr. Blupert dicho por el hijo bautizado por el hijo Mr. Blupert así que yo no lo quiero así que nos vemos mi gente a las 2 de la tarde con Mr. Esteban Reyes y Mr. Blupert digo Mr. Tito así que recuerden mi gente danle share compartan dejen su comentario gracias a todos los que se conectaron hoy Dios los cuide mañana día domingo de Pascuas que resucita nuestro Señor Jesucristo hay que darle la gracia porque va a estar entre nosotros nuevamente dándonos fuerza dándonos esperanza y fe para una mejor vida donde podamos recogir a él en las buenas y en las malas ok así que vamos con nuestros oficiadores nos vemos ah otro anuncio el sábado que viene no voy a dar mi programa porque es la fiesta de cumpleaños de la hija de mi manager así que felicitamos a Maylin de los ángeles Pacheco Morales Pacheco que va a cumplir cuatro añitos cuatro añitos ella lo cumple el sábado el miércoles siete de abril la niña Maylin y entonces la fiesta lo van a hacer el día diez sábado así que el domingo regresamos con el programa de Don Villa Boricua Pura Cepa con tremendas entrevistas así que no se lo pueden perder este empeñente a la semana para las promociones así que felicidades a Maylin de los ángeles Morales Pacheco que cumple cuatro añitos el siete de abril la hija de mi manager Ángel Morales así que nos vamos con los pisadores gracias mi gente Dios los bendiga nos vemos ya mismo a las dos a las dos a las dos Bobo Gum Boutique búscalo en Facebook por Retaria Mara Ortiz donde usted encuentra los mejores lazos de diferentes personajes y diseños Bobo Gum Boutique búscalo en Facebook o bajo Mara Ortiz J.C. Promotions lo mejor en promociones comunícate al 414-865-8877 414-865-8877 búscalo por Facebook J.C. Promotions Levántate con Tommy y Regus del programa Mañanero favorito de muchos de 7 a.m. a 9 a.m. por Radio PM 24 7 y Facebook así que conéctate y ríete un rato con Levántate con Tommy Regus del programa Mañanero de las redes RSL Rising Star Live la emisora de los nuevos talentos la nueva era de radio y TV digital búscalo en Facebook y conéctate RSL Rising Stars Live la emisora de los nuevos talentos radio y TV digital lo nuevo la nueva era digital Grupo Melaza Manía búscalos en las páginas de Facebook de Melaza Manía y también Gilsel Serrano búscalos en Instagram Melaza Manía Gilsel 1971 y YouTube Gilsel Melaza Manía Grupo Melaza Manía marcando la diferencia contáctalos al 787 595 3311 787 595 3311 Melaza Manía marcando la diferencia Advertencia este sábado 3 de abril en el programa que se está quedando con todo en las tardes de los sábados conociéndote con Esteban Reyes Mr. Tito y el viejito que se está quedando con todas las redes Don Tito llega desde Puerto Rico él es Dante No te lo puedes perder este sábado 3 de abril a las 2 PM ¿Por dónde? Por Rising está Live TV la cadena internacional la nueva era TV digital descubrir descubrir cómo van las apuestas proyecta de forma siniestra en el engaño toda una maestra intelecto ganas por supuesto sin mucho esfuerzo lograr lo propuesto Dices que fueras una infiltrada a la...